Cuando paseo por el campo contemplo las flores en botón Corto jazmines, claveles, gardenias y rosas en botón Para mi amada, porque la quiero, porque le trajo a mi vida vacía una nueva ilusión Cuando caminas juntito a mi lado tú me haces suspirar Otro ramito de flores bonitas tendré que ir a cortar Porque la quiero, porque me quiere Y en cada ramo de flores le entrego una nueva canción Cuando caminas del brazo a mi lado tú me haces suspirar Otro ramito de flores bonitas tendré que ir a cortar Para mi amada, porque la quiero Y en cada ramo de flores me inspira una nueva canción Cuando paseo por la playa contemplo las olas en el mar Olas en el mar Yo me recuerdo las tardes que fuimos juntitos a pasear Y te recuerdo Cuando te quiero Y te regalo mis flores, mis versos y todo mi amor Y te recuerdo Cuando te quiero Y te regalo mis flores, mis versos Y todo mi amor La 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 La, la, la...